¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y acá le tendríamos que poner ddns.net El port lo dejamos por defecto Y acá en nombre le ponemos edwards Creo que así es Entonces nosotros le damos a save o plane Yo le voy a dar a save porque quiero guardar este servidor El cual voy a estar yo jugando constantemente en este servidor Y si alguien me encuentra y me toma una foto Pues ahí podemos jugar unas cuantas partidas Este bug no se ha actualizado No se ha estado bien Acá podríamos ver de que esta es para la 1.6 O para la 1.1 Entonces si nosotros vamos acá Le damos click Pues básicamente nos estará cargando Este hermoso, este servidor Este épico servidor El cual es uno de los primeros que se actualizó Para la 1.1 Build 1 La cual en serio está súper pero súper mega genial Básicamente acá me dice De que el servidor creo que está totalmente lleno No sé Acá me dijo que me desconectó el servidor Pero básicamente podríamos ver No sé si son 120 personas que tiene este servidor O son 1.200 Pero me está sacando el servidor Porque supuestamente está totalmente lleno Básicamente este servidor Es uno de los primeros que se actualizó Y por ese motivo es que Supongo yo que en teoría No tiene tanto espacio Por el simple motivo pues De que es uno de los primeros que se actualizó Pero básicamente está totalmente funcionando Ustedes pueden entrar cuando ustedes gusten Espero ya se actualice Para que tenga una gran capacidad Para que todos nosotros podamos jugar en este servidor El cual en serio está súper pero súper mega genial Es un lobby al cual está súper genial Si logro entrar y dejo de grabar Pues les dejo unas screenshots por la parte de la pantalla Pero igualmente ya están avisados De que este servidor está totalmente funcionando Así que por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye